El aeroparque de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el ensayo final del PULCHE II. El presidente de la República General Perón, acompañado por el ministro de aeronáutica, se hace presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina, cabal expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. Extraordinario triunfo de la aviación argentina. Los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas, con sus mismos errores, el hombre del mundo traerá la solución y la paz que la humanidad adhiera. Kortank era intensamente buscado porque al finalizar la guerra, estaba a cargo del proyecto Focke-Wulf TA-183, un avión caza que superaba todo lo realizado hasta esa época. Estados Unidos y la ex Unión Soviética obtuvieron planos de este proyecto, pero Kortank y los planos originales llegaron a Argentina.